Bueno, para mí cantar, toda mi vida canté y es algo que hago y hacemos toda mi familia, mis hijos, mi esposo, juntos o individuales, lo hicimos siempre. Así que el canto es algo muy lindo para mí. Y bueno, además poder desarrollarlo con los abuelos, que a ellos también les gusta muchísimo, es algo muy, muy lindo, muy fortalecedor. Lo hacemos, digamos, no como a un nivel profesional como Carlos, sino nosotros más bien es como una hora de encuentro, de tomarnos nuestro café, cantar, organizarnos para ir a algún lado a cantar, que nos invitan y ya, es una alegría inmensa. Y aparte acá no hay ni profesores ni alumnos, todos opinamos, todos elegimos, qué se va a hacer, qué no se va a hacer, cuál sale mejor o cuál peor, para organizarnos, tanto sea para cantarlo acá los martes, o para ir a algún lado también a presentarnos o alegrar un ratito a los abuelos, que sabemos ir, de hecho ahora vamos a ir para el Día del Anciano, vamos a ir al hogar. Y es eso, es alegrar el momento que estamos, que todas la pasen bien, como la pasamos nosotros. Nos reímos, nos contamos cosas y así vamos pasando el rato. Ya están felices, o que lo digan ellas, están felices de venir, ir esperando que llegue el martes y de preparar las canciones o de elegirlas y de preocuparse por tener la carpetita arreglada. Y tengo alumnas de 89 años, así que no es poca cosa. Y muy felices ellos y yo también. Ya va a ser 6 años que estoy, porque anteriormente había la profesora Norma Río, que desgraciadamente ya no está entre nosotros. Así que hace 6 años, va a ser en agosto que yo estoy. Y bueno, es el encuentro de la semana. Creo que para ellas, que te lo digan ellas si es positivo o no, creo que es así. Porque esperamos este día, este momento, como para... O para celebrar un cumpleaños, ya nos quedamos después de estar un rato cantando, le hacemos preparar al señor de acá, del bufé, algo para quedarnos a celebrar un cumpleaños. De hecho, él también compartió mi cumpleaños. Se encontró que íbamos a celebrar mi cumpleaños entre todos, se compartió él también. Y cantábamos, ahí también cantábamos. Las que saben bailar, bailan también. Así que es un momento muy lindo. Invitamos también a la gente que quiera participar, que no participa. De hecho somos más, pero hay algunas que están viajando. Se han ido a Córdoba, el viaje de placer. Así que invitamos también a la gente que quiera venir. Tampoco no hay límite de edad acá. Mayormente de personas de mayor edad, pero puede venir también todo el mundo que quiera. Por supuesto que la gente joven está en otras actividades, ¿no? No están tan desocupadas como nosotros. Pero también está abierto a todo tipo de personas que quieran venir. Mujeres, varones, lo que quieran. Y así armamos nuestro... No nos dedicamos solamente al folclore. Hacemos más folclore que otra cosa, pero por ahí se da un vals, un tango, lo que sea. A veces canto en el árbol que se deshoja de pena. A veces me jodan fuego palabras de primavera. Mi sangre canta por dentro como la lluvia por fuera. La noche canta y convierte en un pájaros en estrellas. Pero cuando canta el pueblo musicaliza mi pena.